Es mi destino vivir así, triste agonía, vivir sin ti. Me siento perdido en este mundo, y mi último fracaso será tu amor. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar junto a mí, que no te importa mi manera de vivir. Ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera tú jamás podrás saber lo que sentí, en mi agonía de vivir lejos de ti. Y llorando estoy, tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. Tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarle tu calor, tuyo es mi amor. Tuyo es mi amor.